Para quienes quieren intervenir, tiene la palabra la senadora Vivian Morales. Gracias, señor presidente. Sin duda, el Congreso de la República estaba en mora de estudiar un proyecto de ley que instituya la doble instancia para aquellas personas que hasta ahora son juzgadas por única instancia en la Corte Suprema de Justicia, que como bien lo ha dicho el senador Gerlain, no son solamente los congresistas, sino los aforados legales y constitucionales. Con la diferencia, senador Gerlain, que en el caso de los aforados legales, la investigación se adelanta por la Fiscalía General de la Nación y por lo menos cuentan con la garantía de que tienen un ente investigador distinto al que los juzga. Hoy la Corte Suprema de Justicia, frente a los congresistas, investiga y juzga en única instancia sin posibilidad alguna de apelación con los que supone eso de desconocimiento de garantías, de violación de derechos fundamentales y así lo reconoció la Corte Constitucional en el año 2008. O sea, desde el 2008 ya se había hablado del tema de la necesidad de establecer la doble instancia como parte del desarrollo de un derecho fundamental que debe tener todo ciudadano y es el principio del debido proceso y de tener una segunda instancia. Sin embargo, el proyecto de ley que nos trae al estudio es un proyecto de ley denso y complicado. A pesar de que solamente tenga cinco artículos, cinco o seis artículos, es un proyecto que está estableciendo cosas supremamente delicadas en el derecho penal, en el derecho colombiano. A veces los congresistas miramos por encima y al decir, bueno, doble instancia, que nos sirve y le sirve, digamos, como garantía a quienes son aforados, envuelve por lo menos dos delicadísimos conceptos. Uno, que la sala de casación penal pueda proferir fallos en equidad. Eso me parece de un peligro, eso me parece aberrante en un estado de derecho, porque los fallos en equidad están muy bien para los árbitros de materia civiles, comerciales, de asuntos económicos, de controversias entre particulares. Pero si uno de los principios más importantes del estado de derecho es el principio de la legalidad y del principio de que usted es condenado de acuerdo con la ley preexistente que señala la conducta penal, la conducta punible y la pena que le puede ser impuesta, es muy difícil entender cómo en materia penal la sala de casación puede proferir sentencias en equidad. Y en equidad significa simplemente que el juez deja de aplicar la ley porque considera que es inigua o porque conduce a una inequidad y busca entonces la solución por fuera del ámbito legal. Estaría ahí enfrentándose a un principio que es el de la legalidad. Y yo creo que en materia penal la principal garantía para una persona a la cual se le está imputando un delito es conocer previamente que esa conducta era señalada como punible y que esa conducta podía tener una pena entre esto y esto. Pero si va a un juez que en materia penal le va a fallar a usted en equidad, se rompe un principio inicial de legalidad porque usted ya no sabe qué normas le pueden imponer, con qué pena le pueden condenar, si muy poquita o mucha porque le parece iniguo o injusto al juez la aplicación de esa pena. En segundo lugar, hay otro tema que me preocupa muchísimo y es la posibilidad de dictar sentencias interpretativas y de unificación por parte de la sala penal de la corte. Hoy esas sentencias únicamente las dicta la corte constitucional porque en la constitución está establecida la facultad de interpretar la constitución por parte de la corte constitucional. Pero las sentencias interpretativas supondrían que también la sala penal de la corte puede hacer una interpretación constitucionalmente aceptable a un precepto legal, descartar interpretaciones que consideren constitucionales y declarar la inconstitucionalidad de un precepto legal por parte de la sala penal de la corte suprema de justicia cuando esa facultad sólo le corresponde a la corte constitucional que es el organismo de cierre de constitucionalidad. Aquí estaríamos diciendo que la sala penal también es organismo de cierre y que sus sentencias estarían teniendo un efecto erga omnis que podemos estar creando. Quiero presentar entonces la proposición para que se invite al señor fiscal general Eduardo Montealegre para que precise el alcance del proyecto de ley estatutario 109 de 2014, Cámara 133 de 2014, Senado, en cuanto a los fallos en equidad, en casación y la facultad de proferir sentencias interpretativas. Que se invite a dos profesores de derecho penal escogidos por la mesa directiva para que rindan su concepto sobre los mismos temas y que de igual manera se invite a dos profesores de derecho constitucional escogidos por la mesa directiva para que rindan su concepto sobre los mismos temas. Presento la proposición, señor presidente. Muy bien.